Al equipo, mañana, mañana nosotros vamos a ver el juego, como es costumbre, vamos a hablar con tanto anticipo, así que esperemos a mañana a decidirnos, los 11 que van a salir a la cancha. Bueno, vamos a conocer por primera vez en competencia real, ¿no? Incluso el partido de Juan Oconinti, una mezcla, no había mucho para analizar. Hay detalles que uno sabe, por ejemplo, que a las bandas les gusta utilizarla, que en medio campo hay jugadores de buena técnica, de buena experiencia, como Cegarra, como Ferrari, el mismo Tálvaro, que se está integrando a este grupo, por su buena técnica, es un buen pasador.